Un poquito menos de emotividad, sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad. Que el amor también pregone en el aspecto de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Congresita. Gracias, Presidente. Un poquito menos de emotividad, sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad. ¿Cuáles son las pruebas que usted, en todo caso, tendría de que no estamos haciendo nuestro trabajo como comisión y como Congreso? Me preocupa mucho. Romántico sí, niño no. A ver, señor Presidente, le voy a pedir, Congresista Vergara, responda, le voy a pedir que le diga a este sujeto, a ver, que tengamos el orden, señores congresistas. Estamos en el Congreso de la República. Correcto. Mantengamos el orden, señor Mariano, señor congresista. Esto ya asquea, en realidad. Nosotros estamos desangrándonos, estamos en una época prolongada de agonía por ese tipo de espectáculos. Que muestren, por favor, una prueba contra el señor que está en Palacio, ténganlo por seguro, se lo juro. Votamos por la vacancia, como corresponde, o por la inhabilitación, en el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, quienes nos representan en la bancada. Pero muestren, por favor, una prueba que vincule directamente a ese sujeto que está, con todo respeto al presidente de la República, que está en Palacio, con los hechos de corrupción. Y ya no demos más cámaras a temas tan absurdos, presidente. No voy a hacer más preguntas a este señor. Gracias. La primera decisión que tomé de cambiar al señor Casanova por el general Vallejo Mori fue cuestionada. ¿Qué más pruebas puedo tener? Aún así, persistí y designé este equipo especial. Yo me mantuve y seguí tomando decisiones en esa línea y obviamente por eso mi salida abrupta. O sea, no sé qué más decirle, señor presidente. Creo que para mí está claro. A la señora Caroline López, al señor Villaverde y ahora al señor Mario González, que presente alguna prueba y no puede presentar una sola prueba, sino solamente sus emociones. El hecho de que ha ido, como él mismo dice, como un caballo de Troya al Ejecutivo y a todo el Perú sabe lo que es un caballo de Troya. Se puso en libertad a la señora Caroline López y al señor Samir Villaverde, creo que, si no me equivoco, para que presenten pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas han presentado? ¿Que están prefabricando pruebas? ¿Van a incurrir en contradicciones porque no hay crimen perfecto? El que miente, no. Se dice, la mentira tiene patas cortas. Siempre dicen, pero sácame una prueba. ¿Qué prueba podría haber de una conversación, presidente, si cuando tú vas a un ministerio, a palacio de gobierno, en la puerta te piden que les des todo? Y se los digo que a nosotros nos ha pasado inclusive como congresistas de la República. Y nos pidieron todo. O sea, si tienes tu celular hasta el de votación, que lo dejaras. Cuando ni siquiera debería ser obligado, porque por transparencia deberíamos nosotros tratar temas políticos. Y así alguien grabar en su momento. O sea, ¿cuál es el problema si es que no se hablan temas que no se deban? Con todo respeto y de manera fraternal se lo digo, lo noto muy cansado. Debe ser muy fuerte la presión de la presidencia. Señor disculpe, ¿a quién se lo nota cansado? Lo noto. ¿A quién, al señor premier o a mí? A usted, presidente. ¿Usted está mal de la vista, señor? No, en todo caso. Y díjese con respeto. Yo estoy como tu vecino de corazón. Estoy preparado para todo. Presidente, permítame. Así que, modere su comentario. Cansado no. Cansado estamos de los actos de corrupción de este gobierno, señor. Permítame que termine y bájeme la voz, presidente. No le permita, señor. Y bájeme, y bájeme la voz. No, voy a hacer un comentario, presidente. Y tengo derecho a hacerlo. Entramos en lo mismo. Acuérdese, la vez pasada nos dijeron que Villaverde nos iba a dar una información en el penal y corrimos todos al penal. Mire, cuánto tiempo ha pasado y hasta la fecha no tenemos nada. Presidente, en este momento también igual el exministro sale, manifiesta lo que quiere, le dan la cobertura que consideran que es necesario, pero lamentablemente hasta este momento, hay que decirlo, no tenemos ninguna prueba. Los deberes que debemos cumplir nosotros es que el periodo de cinco años se debe cumplir. Pero también como demócratas tenemos el deber de que el periodo del Ejecutivo también se cumpla a los cinco años, presidente. Ya basta de esto. Nos están llevando, sale mañana una persona y va a manifestar lo que quiera. Y no por eso, presidente, la Comisión de Fiscalización lo va a tomar y va a traer a los ministros a esta sala. Gracias. Gracias.